Rilvencita Por sudaca En los libros de la Casi, casi, casi un maldito Las patas en la fuente Las patas en la fuente La rabia Las patas en la fuente Las patas en la fuente Canten altos Altas las banderas El sudaca Tiene un nuevo nombre Martín, Martín Martín, Martín, Martín Martín, Martín Las patas en la fuente 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 Gracias.